5 minutos antes y les voy a decir por qué esta semana ha sido una semana de entrenamiento. Primero no he podido llegar a mi casa, segundo todavía hay derrumbes, ahora hay derrumbes en vías terciarias, pero estoy divinamente, estoy muy bien, estoy bien acompañada por fortuna, pero no he tenido, ayer no pude emitir porque no teníamos ni energía, no teníamos internet, hoy se ha estado yendo intermitentemente, por eso voy a entrar con Hyber de una más bien y espero que me manden buena vibra para que mañana a las 2 de la tarde les pueda tener una píldora informativa con harto recorrido, agradeciéndoles mucho que estén esta noche conectados y con la salvedad de que si en cualquier momento se va esta señal, Hyber queda a cargo de la transmisión hasta que él decida cerrarla, va a ser una conferencia muy interesante, cuántos memes mira usted al día, cuántos envía y de qué forma esto podría estarse convirtiendo en un metalenguaje, qué es eso, qué son los metadatos, en cuánto y hasta qué punto va ahí su información, será que nos están observando con todo eso o será que lo van a capitalizar y también van a volver eso, por ejemplo, un token para quienes les gusta las criptomonedas, todo esto no lo estamos diciendo nosotros, ya hay investigaciones, ya se están alimentando algoritmos con los llamados memes, que es un lenguaje propio que no es de nadie, pero al mismo tiempo es de todos, este mágico mundo que a veces nos arranca risas o rabias o sargasmos o lo que sea, pero que de alguna manera también podría ser un elemento de observación y de experimento social muy interesante que estarían buscando capitalizar a partir de la alimentación de algoritmos con ese nuevo metalenguaje. Así que bienvenidos, voy a entrar de una vez con Hyper, no vaya a ser que se me vaya la energía y nos quedemos aquí y Hyper, como les digo, si en cualquier momento se va esto y yo me voy, Hyper queda a cargo de la transmisión. Gracias por estar con nosotros, a nuestro equipo de moderadores, Titi, Carla, a todos los que están allí y bueno, a medida que vayamos avanzando los voy a ir saludando, pero es que tengo susto, Hyper. Hyper, buenas noches, qué rico verte. ¿Cómo estás? Estás muy desconectada, qué rico. Obligatoria, ¿cómo dice? Desconexión forzosa, como dicen por ahí, pero ha sido un buen entrenamiento porque siempre me hice la pregunta, ¿qué pasaría con un youtuber en caso de que tenga que afrontar todo lo que me tocó esta semana afrontar? Y el sábado les voy a tener una pildorita un poco como videoblog de los momentos más cruciales de todo esto que me ha tocado esta semana. Bueno, encantada de verte, bienvenido a tu casa, Informativo G24. Hoy con esta conferencia tan interesante, ¿cómo así que los memes también aportan información nuestra? También están alimentando algoritmos, también están clasificando poblaciones y grupos a través de los memes. ¿Qué es todo esto, Hyper? Bueno, todo surge a través de una noticia que salió en internet donde se hablaba de Reddit, una red que clasificó los memes como un metalenguaje, porque manejaban un algoritmo, porque se podía capitalizar, en fin. Entonces, empezamos como a estudiar el tema de esa noticia, ¿recuerdas? Claro. Que es un metalenguaje. Un metalenguaje es algo que va, hace parte del mismo lenguaje, ¿sí? Como la metafísica, ¿qué es la metafísica? Algo que va más allá de lo físico. Un metalenguaje en este caso es una forma también de un lenguaje. De comunicación. Como son los emoticones, como son las... O sea, los memes para nosotros aparentemente son nuevos, pero los memes siempre han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Yo creo que desde los jeroglíficos había memes. Eso eran memes. Y hay unos memes que se han pasado de generación en generación como cualquier cosa. Este metalenguaje es muy importante ¿por qué? Porque hay bancos de memes, porque hay empresas de creación dedicadas a hacer memes, porque no sé si se han dado cuenta que es fascinante la forma como los memes interactúan con nuestra vida diaria. La noticia es noticia cuando se transforma en un meme, cuando hay una imagen que la apoya, o cuando hay memes que son solamente unas letras, no simplemente son dibujos. Entonces, básicamente, ¿qué son los memes? Son pequeños elementos de información que se comparten. Eso es lo que significa. Claro, incluso a veces los usan para salir de crisis en comunicación política. Por ejemplo, cuando hay un tema muy tenso o muy delicado, los mismos estrategas de comunicación en crisis llegan y dicen, esto hay que volverle un chiste ya para bajarle la tensión. Y la gente cae y empieza con el meme y a reírse y jajaja, como para bajarle el tono de algo que es muy serio. Exacto. El meme muestra estados de ánimo. El meme puede salvar una empresa. El meme cuenta una historia. Uno se puede informar con un meme. Los memes a veces son creados de cero, a veces son copias de un pedazo de una película. No sé si han visto un meme de Leonardo DiCaprio que está riéndose en una película que está en la bolsa de valores y tomaron una parte de eso y con eso han hecho 50.000 memes de todo el mundo. Es una cosa muy loca, que es bueno, el meme siempre ha existido desde cualquier cosa, pero hay unos memes que vos te puedes ir para cualquier lado. De hecho, no sé si a vos te han mandado alguna vez, estuvo muy de moda, ya no tanto. Memes que son unos videos que uno le da clic y son unos gemidos sexuales, pero eso era durísimo. Dejan la vuelta. Que una vez me mandaron una noticia súper seria que habían capturado a no sé quién y yo llego y la abro y estaba con mi papá y mi mamá a seis y media de la tarde y mi papá y mi mamá rezan el rosario y estaban ahí en ese momento y yo pienso así calladita. Cuando va saliendo, no, eso es bochorroso. Yo sé que a otros les ha pasado en situaciones incómodas, en juntas de trabajo, con la esposa, es muy incómodo. Claro, ese meme, a mí no me gusta ese meme. Pues vea, les voy a decir una cosa. Yo estaba en un avión rumbo a Emiratos y sin querer estaba, no tenía los dedos en los puestos, sino que estaba viéndolos, la galería de lo que me descargó en el aeropuerto que no me había dado cuenta y empecé a ver videos. Y había un video de la última declaración de Cristiano Ronaldo de cualquier cosa. Entonces yo le di clic e inmediatamente empezó el hablar normal, pero al rato empezó el grito. Al lado mío venía una persona de Afganistán y al frente mío venía alguien de Honduras. Todos eran muertos de risa. Obviamente yo también, uno se asienta un poquito, pero todos eran muertos de risa. ¿Por qué? Porque es algo universal. A ellos también les ha pasado en Afganistán y a él le había pasado en Honduras. Entonces nos empezamos a reír de la gente que manda eso. Uno también a veces lo mandaba. Eso me pareció encantador fue que esto es una cosa universal. Los memes son universales. O sea, trascienden cualquier cosa. Hay memes de pedazos de película, de extracción de una niña que tomó una foto en una estación de bomberos que estaba haciendo un entrenamiento y esa niña con la cara que hizo la han puesto en un montón de incendios. Cualquier tragedia que pasa la ponen a ella. Y son memes que son curiosos, sirven para contar historias, para contar emociones. Pero básicamente, ¿qué es lo que tienen esos memes? Son una huella digital. Entonces, ¿la parte seria del meme cuál es? La parte seria del meme es que de una u otra forma hay empresas que han logrado monetizarlo. No solamente vendiéndolo, no solamente... Espere, espere. Ya vamos para esa parte del token y cómo lo están capitalizando, que eso me interesa mucho. Pero digamos que cuando usted dice, mire, eso aporta información, eso da datos suyos, eso da pistas de su comportamiento. Cada vez que alguien le da reenviar a esos memes, ¿hay algún metadato que le está cogiendo, digamos, le está chequeando los datos propios? Es probable, pero no es tanto lo que se pasa así. Aunque también hay unas aplicaciones que hacen memes. Por ejemplo, que te dicen cuál es el año tuyo, o que tú empanada eres, o que tú qué princesa de Disney eres, todas esas cosas. Y eso va cogiendo. Ahí se está soltando datos. Recuerda, por ejemplo, es que memes son muchas cosas. Claro. Recuerda, por ejemplo, una época, por ahí hace como tres años, que te preguntaban que cuál era tu foto de perfil hace 10 años y cómo estás ahora. Y más de uno publicaba eso. Ustedes no saben lo que estaban haciendo. Estaban alimentando una base de datos para mostrar cómo envejece la gente. Y con base en eso, ellos hacen la proyección de cómo vas a estar en 10 años. ¿Te acuerdas que decían cómo te vas a ver cuando tengas 90 años? Y salías tu viejita con las entradas más grandes, canoso, arrugado. Eso básicamente está tomando la data de hace 10 años antes, cómo estás hoy y cómo vas a estar después. Y eso es una inteligencia artificial. No sé cuántos rostros de cuánta gente tomaron y eso ya es de ellos. Reconocimiento biométrico. Reconocimiento biométrico. ¿Cómo envejecemos? Entonces, ¿cómo se van a seguir programando los algoritmos para reconocer las caras de la gente después? O sea, se están llenando de datos. Y eso lo usan las aplicaciones bajo el auspicio del mismo Facebook o de las mismas redes sociales. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ese tipo de memes o de fábricas de memes sí es muy importante porque estamos alimentando una inteligencia artificial en saberlo. Yo no creo que compartiéndolo, aunque esos memes que nosotros compartimos, obviamente también. Ellos ya saben qué es lo que nos gusta y eso es lo que nos va subiendo más a las redes sociales. Eso sí, obviamente, eso sí ya lleva un rato existiendo. Lo que llaman el perfilamiento digital. Eso es muy importante. La gente que no sabe qué es perfilamiento es cuando empiezan a darse cuenta quién es usted, cómo es usted, qué le genera emociones, qué le genera ira, qué le genera grado. Empieza a conocer la información artificial o la inteligencia artificial empieza a adquirir esa data que se va a convertir en un capital, digamos, crucial si queremos verlo en este nuevo orden o en esta transformación que está viviendo el mundo. Por eso siempre les decimos, ojo con las redes sociales, son muy importantes, pero tampoco digas tanto de ti porque puede ser contraproducente. ¿Cómo lo ves tú, Jaiper? Sí, además que mira, ahorita hay una red social que es muy grande en Estados Unidos, sobre todo, más o menos el 80% de la gente es de Estados Unidos que llama Reddit. Esa red social pues tiene gente de todo el mundo, pero son como 55, 56 millones de usuarios en este momento. Obviamente, pues nada que ver con Facebook, pero es muy grande y es una red social donde puede estar cualquier persona, pero hay una comunidad grandísima de programadores, mineros, personas de todo este tema financiero, de las nuevas finanzas descentralizadas. Las cripto o la economía digital. Exacto, entonces, en esta red fue donde salió el tema de los memes y de cómo esto podría convertirse en un metalinguaje y donde salió el estudio y donde sale absolutamente todo eso. En Egipto, en Egipto, en Egipto, en Egipto. En el mercado, de acuerdo al tamaño o el volumen que cada persona tenga o que las personas tengan, hablando en Forex, hablando en criptos, vamos a hablar de criptos, que se aplica para cualquier cosa. Nosotros tenemos los pequeños traders, las personas que tienen cuentas de miles hasta 200 mil, 300 mil dólares, digamos que todavía es una pequeña, un trader pequeño, ¿sí? Sí, pero las personas que tienen de 300 mil dólares hasta 5 millones de dólares ya se pueden llamar traders medianos, traders que operan inclusive cuentas aparte y cuenta propia, posición propia. Pero ya las personas que tienen, Jorge Osvaldo, las personas que tienen de 5 millones de dólares en adelante ya podrían ser ballenas. ¿Qué son las ballenas? Las ballenas son personas que minan o minaron monedas, los que de pronto no están familiarizados con el tema. Estamos hablando de criptomonedas, el proceso de minería es básicamente la solución de ecuaciones a través de poderosos equipos de cómputo que hacen que te vayan entregando unos tokens, unas moneditas que después se convierten en criptos, o sea, en monedas. ¿Y eso qué es? Es dinero, básicamente es dinero digital. Ay, pero es que eso es digital, qué susto. No, digital es todo el dinero, hasta el dólar es digital. Entonces vamos hasta ahí para la gente que apenas se está conectando, un beso a North Shine también que nos está viendo en Egipto. Hay dos puntos entonces hasta aquí del meme. Uno, que nos preguntan por aquí, ¿quién lo creyera? También un método de perfilamiento o vigilancia, si se quiere ver, bueno, vas dándole también información de tu comportamiento. Pero de otro lado, y lo increíble de esto es que podrían capitalizarlo como un token que hace parte de esa economía de las criptomonedas. O sea, ¿cómo entonces entraría a ser parte de los token o de las criptomonedas? Porque al fin y al cabo un meme es de todos y es de nadie. De hecho, por aquí me estaban contando, se me perdió, de la noticia de la niña que salió en el meme, la que meten en todos los memes así de noticias impactantes que nos contabas al principio, la niña coreana. Me estaban diciendo aquí que la mamá demandó hace un mes precisamente. Entonces, si esto se vuelve un token, una especie de criptomoneda, pues fíjate, ¿quién se va a lucrar? ¿Con qué derechos lo va a hacer? Porque si luego llega Hiber y aparece en un meme y resulta que se volvió el token más prestigioso de la economía digital, entonces, ¿Hiber va a poder reclamar por la capitalización de eso o qué? ¿Cómo va a funcionar? Primero que todo, no es tan fácil viralizarse. Mira que Julio Iglesias es muy viral, lo utilizan para todo en el mes de julio. Se acabó julio, se está acabando julio, y joden con el 4. Cuando es 4 de julio ponen a julio, no es el 4. Y todo el 15 de julio, en fin, joden con Julio Iglesias demasiado. No es que todo el mundo se pueda volver viral, mucha gente quisiera hacerlo. Pero también hay personas que son virales y pueden capitalizar eso. Y ahí tenemos que hablar de otra cosa que se llama los NFT. No sé si has oído hablar de eso. ¿Qué es eso? Explícanos. Les cuento, por ejemplo, la historia. Hace poquito, creo que hace como dos meses, un meme muy famoso de una niña, que es muy graciosa, que está como haciendo así como que, ¿por qué haces ejercicio? Duerme. Y siempre la utilizan como para todo ese tipo de memes. Esa niña fue subastada, su meme, en las redes, y creo que dieron algo así como 76 Ethereum, o sea, 76 monedas Ethereum. Esos son, el Ethereum está como a 3.000 dólares. O sea, le dieron un buen billete a esa niña por salir ahí. La mamá, porque ella es menor de edad, recibió el dinero. Ah, le pagaron a la mamá los derechos. Sí. ¿Qué es un NFT? Un NFT es una imagen, un arte, cualquier cosa puede ser un NFT, donde en lugar de manejar la abundancia que hay en la red, porque en la red yo te mando una imagen y vos la podés replicar, y hay mucha abundancia, en este caso maneja el concepto de escasez. Algo lo vuelven escaso. Les voy a contar el caso, ¿se acuerdan que yo les he hablado de los Black Panther, los amigos de Argentina que manejan mucho el tema de... De las criptomonedas. O sea, ellos hicieron un experimento en una galería de arte en el norte de Argentina, no recuerdo en cuál ciudad, creo que es en Misiones. En un museo hay un pintor, hicieron que pintar unos cuadros, les tomaron fotos en tres dimensiones y los subieron al blockchain de Binance, si no estoy mal, o de Ethereum. Usted lo puede utilizar cualquiera de los dos, que son los blockchain más famosos. Suben la imagen y la empiezan a vender y la gente la compra, ¿sí? Como si fuera un token. Y ¿sabes? Después, ¿qué hacen con los cuadros reales? Los quemaron. De hecho, son los segundos en el mundo que hacen eso. Entonces, ¿qué quedó después de quemar el cuadro? De quemar el cuadro en una ceremonia súper bonita con el mismo autor, ¿qué quedó el archivo digital de ese cuadro único? Y ustedes dirán, no, no es único, porque yo le puedo sacar screenshot, pantallazos y mandarlo. Sí, pero el archivo digital quedó en un blockchain, en un smart, en un contrato inteligente y solamente tiene un dueño. Entonces, ya nace el concepto de escasez dentro de todo este tema. ¿Por qué en una blockchain? Porque va quedando el archivo codificado, por lo tanto no se puede replicar, como un bitcoin. Que un bitcoin es único porque tiene un registro, se puede partir, pero sigue siendo único y va quedando el registro, porque son mecanismos que son incorrumpibles, no se pueden corromper, es decir, no se pueden hackear, no se pueden corromper, no hay corrupción ahí, porque es inteligencia artificial y porque la misma gente, todo el mundo está mirándolo. Entonces, son contratos inteligentes. Eso es el futuro y eso está pasando. Tremendo. Con los memes pasa igual. Entonces, el meme puede que sea viral y lo tenga mucha gente. Pero hay un solo dueño. A ver, hay un meme por ahí que cuenta la historia. ¿Tú te acuerdas cuánto pagó My Zuckerberg en el 2015 por comprar WhatsApp? Pagó 16 mil millones de dólares. ¿16 mil o 19 mil? Algo así. Sí, algo así. Es mucha plata. Creo que es toda el agua en África lo que él pagó. Y mucha gente puso un meme que decía, tan bobo, si estaba gratis, no descargarlo. O sea, compró WhatsApp sabiendo que era gratis. No. A ver, tú puedes tener la aplicación de WhatsApp en tu celular gratis. Pero él es el dueño de todo el negocio. Es decir, nosotros somos el negocio de él. La data. Lo mismo pasa con el NFT. Tú estás comprando el cuadro. Tú estás comprando la obra de arte. Tú estás comprando el smart contract, el contrato inteligente. Pueden sacar copias, así como pueden descargar muchas veces WhatsApp, pero tú eres el dueño. O sea, la Monalisa. Le pueden tomar unas fotos, la pueden quemar. Hay muchas copias de la Monalisa, pero hay solo una original que tiene el sello de autenticidad, que está en X museo y se sabe que está ahí. ¿Se puede volver un smart contract? No, claro. Se puede volver un token de criptomoneda facilito. Saludos a JJ Colors en Israel, que nos está saludando. A Mónica Calle News, que está por aquí. Abrazos. Destroyer of Gaming, que me está diciendo que no me preocupe, que también en su ciudad anda la Internet un desastre. Y bueno, aquí seguimos con Jaiber en esta interesante conferencia hasta que me dé la oportunidad la Internet y no se me vaya a caer. Y abrazos a Diego Cuartas. Muchas gracias por tu apoyo a esta hora en el Super Chat. ¿Alguien que desee, por ejemplo, qué sé yo, no es tan fácil que se viralice como tú lo decías ahorita, pero alguien que se quiera curar en salud, que sea creador, artista o algo, y le dé por generar un meme y decir, lo voy a registrar con NFT para que me puedan dar regalías por esto y a medida que se vaya replicando se puede volver un token? ¿Eso es tan sencillo o es muy costoso, por ejemplo, un registro de NFT? No te sé responder propiamente eso. Solo sé que hay unas galerías y unos bancos y unas empresas que se dedican a eso e inclusive tienen token y hay criptomonedas, Sandra, ya de memes. Hay varias. No, o sea que no es un análisis en perspectiva, es que ya existe. Sí, claro. Dock, por ejemplo, es una moneda basada en memes, totalmente en memes y está subiendo, ha subido bastante. A ver, les voy a decir una cosa. En el mundo de las criptodivisas también hay una forma de uno gestionarlas o generalizarlas. Tenemos las criptodivisas duras, las grandes, como son el Bitcoin, que obviamente es la mejor, la más grande, la más teza de todas. Tenemos el Ethereum, el BDN, hay muchas. Cuando usted ve que suba el Bitcoin es porque detrás va a subir el Ethereum y está pasando en este momento. Sandra, está haciendo casi máximos históricos el Bitcoin en este momento. Están 59 mil dólares en este momento el Bitcoin. Hoy, pasando 59 mil. Después van a dar una cosa y se acordarán de mí que va a subir el Ethereum. De aquí a la semana en tanto sube porque van detrás. Después suben algunos token, algunas monedas y después van a subir lo que se llaman las cheat, cheat coin, las monedas basura, aunque no dije basura realmente, monedas bobas, como las de memes. O sea, yo estoy diciendo que las monedas basadas en memes son basura. Sí, claro, son basura. Te voy a contar una historia. Esto que está pasando con DOJ, que es una moneda, criptomoneda basada en memes, cuya funciona es el tema de los memes. ¿Es esta? ¿El Dogecoin? Sí, Dogecoin, que es la imagen de un perrito. Esa es la criptomoneda, se basa en un meme. Y tenemos otras. Las monedas, básicamente, hay una cosa que llama el efecto Elon Musk. Sí, el efecto Elon Musk es básicamente qué. No sé si sabías que Tesla es una empresa que está supremamente endeudada con el gobierno norteamericano. Ah, sí, cuéntanos eso. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? No tengo el dato exacto, pero ya te averiguo. Porque yo sé, por ejemplo, que la otra empresa que él creó de inteligencia artificial de código abierto no aceptó nada del gobierno porque precisamente decía yo estoy muy preocupado con el manejo de inteligencia artificial cuando cae en monopolio. Y generamos un código abierto, pero precisamente para ello no quisimos recibir dinero del gobierno porque consideramos que debe tener la mayor democracia, la mayor seguridad y todo. Bueno, un cuento bonito que tú sabes que suelen dar discursos muy bonitos. Entonces, esperemos que sea realidad. El tema es que no sabía que Tesla está tan endeudada con el gobierno estadounidense. Cuéntanos. 13.420 millones de dólares debe en este momento. Acabo de leerlo. 13.420 millones de dólares debe. Entonces, Tesla comenzó con un ruidito hace unos meses. Tesla no. Elon Musk, el dueño, el CEO, comenzó a regar el chisme de que quería invertir en Bitcoin. ¿No se acuerdan? ¿Qué hizo eso? Subir el Bitcoin como de 20.000 a 50.000 a 67.000. O sea, fue el efecto de Elon Musk. Y después salió diciendo que ya no, que no, que las monedas no tenían futuro, que no hay qué. Sí, sí, sí. ¿Cómo es el comportamiento de una ballena? Perdón, antes de que nos cuentes, yo sé que me van a regañar y me van a decir, Sandra, no le interrumpas a Jaiber, pero antes de que nos expliques cuál es el comportamiento de la ballena, es que es muy particular porque hay una división en la élite financiera donde, por ejemplo, Elon Musk llega y dice, sí, inviertan en Bitcoin. Cuando al momento le sale JP Morgan y le sale incluso el mismo George Soros, que ayer nada más Bulby dijo, inviertan en Bitcoin. Sale y dice, ya no. Y se le junta a Donald Trump y también dice, no inviertan en Bitcoin, es una trampa. Eso es lo que lo pone a uno a dudar, esa división que hay en las élites de poder frente a la moneda. Pero ahorita me hablas de eso. ¿Cómo se comporta una ballena? Una ballena, ya son capitales muy grandes y son capitales que se han dedicado a minar y minar monedas. O sea, tienen grandes volúmenes de token y grandes volúmenes de criptomonedas. Tienen Bitcoin y hacen de todo. ¿Qué ocurre? Utiliza, por ejemplo, este efecto, el efecto Elon Musk, para que cuando sube el Bitcoin, vamos a hablar de una moneda, el Bitcoin sube demasiado, sube a 60 mil dólares, salen a vender. Entonces, ¿qué pasa cuando todo mundo sale a vender? Su valor empieza a caer. ¿Y qué hacen cuando baja a 40 mil? Vuelven a comprar. Todo lo que habían vendido lo vuelven a comprar. Entonces, en lugar de tener 10 mil Bitcoin, ya tienen 13 mil Bitcoin. Cuando el Bitcoin vuelva a subir, ellos, ¿qué están haciendo? Se están capitalizando en Bitcoin. ¿Desen cuenta de una cosa? A ellos no les importa el precio del Bitcoin, les importa el valor. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? El precio es simplemente con lo que juegan. El valor es porque ellos van jugados en eso. Entonces, puede que te estén diciendo, no crean en eso, no crean en eso, pero realmente eso es lo que están diciendo, pues no es lo que están haciendo. Y eso se puede... Y invierten. Además, porque eso lo hacen a través de corporaciones y cosas que son irrastreables y a través de billeteras donde vos no puedes mirar. Pero hay gente que está dedicada a estudiar las billeteras para saber cuál es el comportamiento de las ballenas, de los grandes tenedores. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué no me gusta Dogecoin, la que está basada en memes? Porque es una criptomoneda que está demasiado centralizada en una persona. El creador tiene el 28% de todo el volumen de criptomonedas. Además, tiene un volumen abierto. Se pueden hacer... En este momento creo que aquí 129 mil millones de monedas y siguen haciendo como 14 mil millones al año. O sea, eso no tiene sentido. Eso hacen y hacen y hacen. Entonces, es una moneda que es simplemente para entretenimiento y para dar propinas por la red. Pero aún así ha subido muchísimo el valor. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Reddit, la red social de la que les estoy hablando, es un nido donde mucha gente se pone de acuerdo para hacer las cosas. Pero adicionalmente, Elon Musk hace parte de Reddit. Entonces, ¿qué hizo? Como el gobierno de Estados Unidos le prohibió operar más con Bitcoin porque le debe 13 mil millones de dólares. Entonces, venga, hermano, que usted está por un lado gestionando una cosa. Entonces, lo prohibieron. Entonces, Elon Reddy comenzó a olearse con unas wallet, con unas exchange, con unas empresas de estas descentralizadas y comenzó a hacer le bulla esas monedas. Y esas monedas, por el efecto de Elon Musk, el efecto de Elon Musk es tan... Que si mañana dice que el quesito es muy rico, mañana el quesito amanece valiendo el doble. O sea, ese es el efecto de él. Y hay muchísima gente que no tiene ni idea de lo que son las cripto y de lo que son las finanzas descentralizadas. Entonces, le hace mucho caso a los famosos. Y hay otra cosa. Volviendo ya al tema que te tocaba ahorita, esa división de posiciones que hay entre la élite financiera. Entonces, sale Elon Musk, sale Trump, sale Soros, sale JP Morgan, todos con posiciones distintas. Warren Buffett. Pero además, Warren Buffett decía una cosa muy interesante. Decía, lo que pasa es que los viejos no entendemos el Bitcoin. Y lo que me parece particular es un estudio que les traigo en la píldora de mañana, donde The Economist, que ustedes saben que es la revista de la élite, donde cuentan los planes y demás, ha sacado un estudio muy interesante donde cuenta el perfil psicológico de los inversores en economía digital. Pues te cuento así un adelantico para que mañana no se pierdan la píldora, que los pone por allá. O sea, dicen, son inteligentes, educados, no son ingenuos, son arriesgados. En fin, una cantidad de, si se quiere ver halagos, a los inversores en economía digital. Y uno dice, pero Economist, si Economist supuestamente estaría defendiendo los bancos centrales. Claro, estaría defendiendo los bancos centrales y la gente se libera de esa regulación de los bancos centrales con la cripto. Entonces, ahí es donde uno no entiende qué está pasando allá en ese mundo elitesco. Parece que hay una división de facto tremenda donde unos defienden una cosa. No sé, hay algo muy raro que está pasando en el mundo, de verdad. Ay, ver. Entonces, aquí tenemos que aprovechar, educarnos mejor, no comer cuento de los famosos, porque vuelvo y te digo, eso es un efecto, pero es un efecto que va y viene, va y viene, va y viene. Yo siempre he dicho a la gente, no, el tema de las cripto, el tema del dinero fiat, básicamente es digital, todo es digital. O sea, todo esto que estamos viendo ahora. Pero, Sandra, es que el mundo del meme, los videojuegos, donde tú entras comprando un avatar y ese avatar tiene un precio y eso se mueve a través del volumen de gente que está jugando y te dan plata, te dan monedas, te dan token por estar jugando. Lo que antes lo hacías gratis, ahora te pagan por eso y cada vez que hay una transacción te dan un pequeño porcentaje sobre el volumen y van creciendo las billeteras de los muchachos que juegan esto, porque obviamente no son señores de 60 años, ni siquiera nosotros, los muchachos jóvenes que están haciendo eso y hacen y hacen dinero jugando. Y uno dice, pero ¿cómo así? Claro. Es una invención de eso. Y ellos están alimentando una inteligencia artificial, por eso les pagan. Los algoritmos. Ajá. Y ya hay perfilamientos de poblaciones y de comportamientos a partir de los memes y por eso es que hoy los están capitalizando en criptomoneda y en token. Dice Alejandro México, Mandy, a mí tampoco me gustan las cripto, ¿qué respaldo tienen? Yo me hacía esa misma pregunta hoy cuando estaba trabajando para la píldora que les tendré mañana que tiene que ver con todo este análisis que sacan del comportamiento de los inversores en economía digital. Y yo decía, venga, ¿cómo? ¿por qué uno se pone a ver listo? Hay criptomonedas que tienen su página web, tienen su equipo, digamos, de campañas, de jefes de prensa. Bitcoin no tiene nada de eso. Es completamente anónimo, pero sabemos que viene de un código que fue la CIA. O sea, eso no se puede negar. ¿Cómo algo que no tiene respaldo, que tiene este código, no estoy hablando en contra del Bitcoin, estoy haciendo un análisis, logró tanta fuerza y tiene en este momento tanta credibilidad? Porque es que todos los grandes inversores dicen Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. O sea, ¿de dónde sale toda esa credibilidad? Varias cosas que no se ven con las monedas fiat, con las monedas fiduciarias que nosotros conocemos. La primera, tiene usabilidad mundial. O sea, es casi que el dólar como el dólar mexicano que tiene usabilidad universal. Lo segundo, y esto si ya le gana el dólar, no tiene inflación, ¿por qué? Porque tiene una cantidad de monedas X, donde solamente se van a hacer 21 millones de monedas y no se pueden hacer más. La moneda se puede particionar en 100 mil pedazos cada una. Sí, o sea, puedes comprar una empanada con Bitcoin, porque partir los 100 mil pedazos te da para hacer cualquier movimiento. Pero adicionalmente a eso, la gente le cree. El tema del mundo del dinero se mueve es por la confianza. Maribel, se mueve por la confianza. Maribel, gracias por tu aporte a esta hora. Sí, es cierto. El mundo se mueve es por confianza. Si mañana la gente no te recibe los billetes de 100 dólares que tú tienes, entras en pánico a salir de los dólares, ¿cierto? Y se acaba el dólar como moneda. Ah, pero estaba respaldado. Sí, ¿en qué? ¿En qué está respaldado el dólar? ¿En oro? No. ¿En qué? En deuda. ¿En deuda de quién? De gente que está hipotecando y rehipotecando la casa, de bonos basura que quién sabe dónde están por allá metidos en China, en el green. O sea, no sabemos en dónde están. No sabemos. Por lo tanto, todo el mundo es absolutamente volátil. Todo el mundo es absolutamente especulativo. Las cripto son una alternativa a este mundo. Hay unas que tienen un proyecto, hay unas que financian un proyecto, hay unas que están totalmente descentralizadas y hay unas que están en muchísimas billeteras. Yo creo mucho en esas, como el Bitcoin, que está regado por muchas partes. Yo sé que hay grandes tenedores de Bitcoin, pero también hay pequeños. No creo mucho en las criptomonedas que tienen el creador que tiene la mitad y la otra mitad las tienen 10 billeteras. Esa sí está supeditada que pasen muchas cosas, pero hay unas monedas que tienen unas proyecciones enormes de crecimiento y de rendimiento. Y hay toda una, hay saludos a Divergente que la veo por aquí. Gracias, qué linda, guapa, como dicen por ahí Norbex. Dice uno de los principales promotores del medio latino de Comprar Bit. No, Norbex, al contrario. Aquí hemos tenido, pues lo digo porque hemos tenido todas las voces en la mesa de análisis. Daniel cree en lo tangible y también, digamos que entiende muy bien la bolsa, pero él, por ejemplo, dice criptomonedas, no, es mejor lo tangible. Él es, digamos, más conservador en las inversiones, contrario, por ejemplo, de otros invitados que hemos tenido que dicen, no, mixtas o hiber, que por ejemplo nos explica de todos los mercados capitales, pues los tradicionales de cómo operar en bolsa, pero también nos habla de las criptos y lo importante a veces que es diversificar las inversiones. Creo que era importante aclarar eso porque Daniel ha estado con nosotros, incluso tiene un webinar ahorita en la página de él, lo pueden buscar, que va a hablar sobre el tema. Daniel es más de oro, él es más de oro. Daniel es más tangible, sí, él es de oro, de plata, él le apuesta a lo tangible, también de acciones, pero ciertas acciones y hiber es, digamos, un inversor mixto, más Robert Kiyosaki que dice, bueno, yo le apuesto al oro, a la plata y al bitcoin. Por ejemplo, la plata ahora, la plata ahora va muy con el etilio, está muy respaldando el etilio y el oro, la gente se refugiaba mucho en oro, ahora el oro se ha quedado muy pegado en 1.800, 1.900 dólares y devuelve porque la gente se refugia mucho en bitcoin, le están creciendo más a bitcoin las empresas, las grandes compañías, siendo el oro todavía muy importante y un excelente refugio. Lo están apalancando mucho. Entonces, Sandra, a ver, va a ser el paso a paso del meme en una presentación que hice acá para mostrarles básicamente por qué un meme se puede convertir o se podría llegar a convertir en algo y bueno, y que es un meme, listo, va a compartir pantalla para mostrarte algo, para mostrarles algo. Ok. ¿Estás viendo la presentación en este momento? Sí, señor, la estamos viendo. Listo, no la voy a ampliar, la voy a dejar así pequeñita para entender entonces de dónde viene la palabra meme. ¿La palabra gen qué es? Un gen es una unidad de información que nosotros tenemos en nuestro ADN. Sí, cada gen es como una receta para generar una proteína que dice básicamente cómo se hace X o Y cosa. Entonces, tenemos genes que se heredan de generación en generación, pues llaman genes, pero también hay una cosa que llaman los genes culturales. O sea, miren, hay genes que son biológicos y tenemos genes culturales que se van pasando de generación en generación. Listo. El término meme como tal nace de este libro que es de 1970 y algo, 71, 72, de Richard Dawkins, que es el gen egoísta. No sé si lo has leído. Si no lo has leído, te lo recomiendo. Porque el hombre ahí habla de que no solamente es el gen que nosotros reflejamos a través de nuestros antepasados, sino el gen cultural que tenemos. ¿Sí ven la diferencia? Este es totalmente ADN y este es cultural. ¿Qué hay en un gen cultural? Unidades de información también, pero de la cultura. Por eso, la palabra meme para parecerse a gene. Meme, gen, mem, gen. Básicamente de ahí nace la palabra meme. ¿De dónde viene meme? Del griego mimesis, que es imitación, aquello que se imita. ¿Se acuerdan que hemos hablado mucho de las creencias, en el dinero, en los refranes, todo eso? Les cuento algo, un refrán es un meme. ¿Sí? O sea, el meme que nosotros vemos ahora en internet no es nuevo. O sea, que alguien estornó y te diga en salud, eso es un meme cultural. Esta manito aquí, todo el mundo sabe qué significa, así no la den en Arabia. Todo el mundo sabe que eso es dar la mano. O la gente que hace un corazoncito por ahí en un árbol, eso es un meme. Todo eso son memes que han pasado de generación en generación. Este es uno de los memes más antiguos que hay. Kilroy estuvo aquí. Es un meme dibujado blanco y negro que estuvo por ahí hace muchos años, pero mira, en la Segunda Guerra Mundial muchos soldados estadounidenses hacían esto en los muros. Y en la Primera Guerra Mundial muchos soldados australianos también hacían eso en los muros. pero de la época de los romanos también se ponía esto. Esto es un meme real. Gaius estuvo aquí. Un soldado romano dejó eso en una pared. ¿Sí? O sea, miren que esto es un cuento demasiado viejo de los memes. Y hay memes que no necesariamente tienen que ser ciertos. Muchos memes no son verdad. Mira, por ejemplo, un meme de la historia. Nos han hecho creer que los vikingos tienen casco con cachos. Y eso se ha perpetuado y las películas siguen mostrando que los vikingos tienen cachos y que dicen ¿de qué? Y eso no es verdad. Los vikingos nunca tuvieron ese disfraz pero así fue como nos lo vendieron con Olafo, el amargado a través de un meme. Todos estos memes que les mostré anteriormente pues hombre, tenían un comportamiento no tan viral. Pero es que ahora el mundo cambia porque ya todo es muy viral. Se mueve a una velocidad impresionante y hacen que pasen de teléfono a teléfono de computador a computador a una velocidad vertiginosa. La clave del meme de ahora, de hoy en día, de ese metalenguaje que tenemos hoy es precisamente la viralidad. Ese poder viralizador es lo que hace que tenga un valor. Los memes pueden ser de palabras solamente, los memes pueden ser de comportamientos del día a día, pedazos de un video o una foto y eso, el solo meme por sí ya es una foto y si esto lo acompañas de alguna palabra y aquí pones mi ex, la nueva y yo y cosas así, entonces hace que el meme cobre fuerza dependiendo de la cultura donde se ve, de más que en Afganistán le van a poner alguna otra cosa y en cada parte va a ser diferente, pero básicamente de ahí se viene el meme y la misma paradoja en sí, que también es un metalenguaje. Claro, el metalenguaje. Es que me gustaría hacer una pausa ahí porque veo que se están conectando más personas y yo sé que para muchos son impactantes este tema de que se están alimentando algoritmos con los memes y demás y que ahora pues incluso se va a capitalizar eso. A mí me gustaría que nos contaras nuevamente cómo es que se capitaliza un meme porque también veo que Divergente me está diciendo aquí bueno, me estoy perdiendo con el tema pero necesito saber por si acaso. Yo creo que era la diapositiva que seguía. Yo la comparto y si no, pues buscamos cómo la damos a entender. Mira, básicamente todo meme deja una huella. O sea, se puede saber quién fue el creador del meme porque hay una huella digital que se va quedando ahí. Si esto se hace profesionalmente, esa huella se puede dejar a través de un blockchain. Si quieren, explicamos entonces qué es un blockchain. Resulta que la humanidad como se está moviendo hoy en día maneja excesivos niveles de información. Excesivos. Todos son datos, 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 datos. Y ahora pues se manejan o antes se manejaban por seres humanos. Y los seres humanos tenemos varios problemas. Somos lentos, somos corrompibles, ¿sí? Hacemos o no hacemos y ya. Los blockchains son cadenas de bloques de información donde pueden haber muchísimos computadores con un pedacito de la información que sólo cuando se junta esa información se arma el rompecabezas. Un blockchain tiene varias particularidades. Una de ellas es que la información no se puede editar, no se puede borrar, sólo se puede escribir encima de ella. Una forma de entender un blockchain así como para los que nos están viendo que están perdidos y que yo lo entendí así muy fácil porque yo también estuve perdido hace unos años es, Sandra, ¿tú te acuerdas que cuando iba a la tienda del barrio a que le fiaran el vecino apuntaba en un papel de cigarrillo grande o en un cuaderno? Claro. Apuntaba el fiado de los vecinos y ahí estábamos todos los que fiábamos y iba apuntando ahí que el azúcar, que el arroz, que el maíz, todo. ¿Qué pasa si a ese señor se le pierde ese cuaderno? Se queda sin nada, ¿cierto? ¿Qué es un blockchain? Un blockchain es ese mismo cuaderno puesto en, voy a decir una cifra cualquiera, un blockchain normal como el de Ethereum, puesto en 80.000 cuadernos alrededor del mundo. Nadie sabe quién lo tiene, pero cada vez que este señor apunta que ya no le debes 10 dólares y no 20 dólares porque acabaste de fiar unas lentejas, cada determinado tiempo, digamos cada minuto se actualiza en los 80.000 computadores al mismo tiempo. No se borra, solo se puede ir sumando lo que vas debiendo y de dónde venía. Es un rompecabezas que tiene que ir acomodándose porque si alguno dice mentiras inmediatamente se anula la cadena. Entonces es incorrompible porque todo el mundo lo está viendo, lo está vigilando. Eso es un blockchain. Listo. Entonces, el meme deja una huella que se va diciendo hasta quién fue el que lo creó. Por eso es que el meme podría llegar a tener un valor en el tiempo de acuerdo a qué. Se hace el seguimiento de los reenvíos hasta llegar a la fuente de origen. Exacto. Pero eso también es peligroso. Y eso va a tener un valor de acuerdo a qué. De acuerdo a la fidelidad del meme, a la fecundidad del meme y a la longevidad del meme. Y las personas por ejemplo que hacen memes destructivos, esto también podría ser peligroso porque si en algún momento un meme llegara a ocasionar una situación dañina, se podría tener las pistas suficientes para llegar al origen y eso lo expondría, ¿no? Se puede saber. Bueno, al menos que no le interese a la persona hacerlo y lo haga a través de la deep web o de todas esas capas de onion de la red profunda, también se podría hacer y ahí sí ya sería irreconocible, pero cuando es la empresa la que lo quiere hacer porque a eso se dedican, pues obviamente no va a ser un meme de ese tipo, sino que van a ser memes graciosos para contarle una noticia. Con la intención de viralizar algo. Si alguien crea un meme para acabar el mundo, a una parte donde nadie lo vea. Yo no creo que ella si lo quiera monetizar. Sí, no, imagínate. Bueno, ya vamos con preguntas porque le voy a pedir, hagan preguntas del tema que estamos trabajando en el día de hoy. Hay personas que, claro, no entienden muy bien, dicen, estoy más perdida que el hijo del Inver porque no sé nada de criptomonedas, pero es que aquí el tema, como para que lo vayan entendiendo, es, uno, que a partir de los memes se están alimentando algoritmos, que de alguna manera hay un perfilamiento digital donde están detectando comportamientos tuyos, estás dando una especie de data y esto pues tiene que ver con toda esa observación que hay en tu movimiento en redes. La segunda parte es que ya incluso hay empresas que se están creando con la intención de generar memes con un propósito de capitalizarlo porque podrían generar un token o de hecho ya hay criptomonedas que hacen parte pues de toda esta economía de los memes. Dos aspectos importantes que seguramente eran ocultos para usted o no los conocía o apenas los está entendiendo. Esto para las personas que me están preguntando no entiendo nada. Mira, les muestro algo, les muestro algo que ya iba a terminar con la presentación igual pero esto es bueno que lo conozcan para que vean de qué estamos hablando. Me estás viendo en este momento la abuelita, el meme que deja huella. Sí, sí, aquí está. Ajá. Mira, bueno, hay memes que los entiende hasta la abuela, ¿cierto? Porque son memes que cualquiera entiende, hay unos que son un poquito más sofisticados porque son más de tribu. Hay memes que en cualquier parte del mundo son igual, la paz, un semáforo, un aplauso, pero atención, mira esto, los meme coins. Bueno, y te digo, para mí estos son chic coins, esto es basura pero igual funciona, mira el doc coin ahí, mira el chiva, el chiva es un perrito también, el chiva traduce caniche, que es el perrito caniche que nosotros conocemos, ahí está su valor, inclusive operan con grandes volúmenes, pero lo único maluco que tienen es lo que les dije ahora, son muy centralizados, muy pocas personas tienen y no es que tenga forma de que se puedan gestionar fácilmente en el mercado, que se puedan cambiar de billetera a billetera, como en un coin market, no, no funcionan en un coin market, son muy cerrados y son más como para propinas, pero han subido mucho de valor y eso es bien interesante porque hay gente que, hay unas que valían 0,004 dólares y ahora valen un dólar, eso es demasiada rentabilidad, muy poco. Han subido mucho, claro. Sí, entonces a ver, Sandra, es lo que acabaste de decir de la, nosotros todos tenemos un avatar, por ejemplo, si tú compras en Amazon, ya hay un avatar tuyo en Amazon y ellos desde ahí saben todo lo, tienen un montón de cosas tuyas, creado, almacenado, lo que has comprado, pueden predecir lo que vas a comprar, ¿por qué? Porque ellos entusiasen presupuestos con base en lo que te van mandando, ah, este compró esto, digo, nos fijó a necesitar este cable y empiezas a mandarte publicidad de Amazon y terminas comprándolo porque te bombardean, ellos te dicen eso, ellos llaman la economía de los datos, para allá va el mundo. Mira, aquí está preguntando Coffee Cafe y entonces puede estar tomando decisiones importantes basado en algo que en realidad es un meme. Sí, claro, es que te están jugando, el meme es una forma dinámica y didáctica de mostrarte cosas que pueden ser falsas, lo que les acabo de mostrar es de los vikingos, les mostré una cosa muy simple, pero miren que para nosotros cuando uno piensa en un vikingo ¿en qué piensa? ¿en alguien con cachos? No. Sí, claro. No es verdad, nunca fue verdad, eso no es verdad, pero nos lo han hecho creer en el tiempo y hemos creído eso y eso se va perpetuando. Acuérdense que es que un meme es una unidad de información cultural que va pasando de generación en generación, es decir, la receta de mi abuela para hacer una sopa es un meme, si yo le cambio algo a la receta, yo estoy creando mi propio meme, o sea, estoy viralizando, estoy echándole un virus al meme, lo que tiene el meme es que se puede volver viral, porque un meme funciona como un virus, como un gen, como una información, como un código genético, y ahí viene la palabra meme. Y por aquí te estaban preguntando y eso puede pasar también con los stickers y un abrazo a cuentos de Capizán. Eso puede pasar, claro, es igual, es exactamente igual. ¿Con los stickers también? Claro. Stickers, todo, 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 los emoticones, todo, absolutamente todo, es que vuelvo y les digo, es un lenguaje, igual. O sea, nos tienen, pero mejor dicho, ya, clasificados. Dice Lili Cardoso, ¿entonces será más recomendable que no se compartan los memes? No, eso no se trata de eso, no, no, es simplemente entender en dónde estamos. el meme seguirá siendo gracioso, el meme seguirá siendo una forma cultural de gestionar lo que nos está pasando, el meme ha trascendido, lo que pasa es que se vuelve más viral, pero simplemente siempre está. Depende del meme, o sea, yo creo que ahí entra el discernimiento también, o sea. Depende de la intención. Los memes sanos, graciosos, pues, ¿qué va? O sea, que se vuelvan virales, pero hay memes que sí generan ciertas emociones o incluso reacciones que no sería conveniente de pronto compartir, porque es que una cosa es también lo que haga el creador y otra cómo lo interpreten las personas, entonces ahí te toca tener discernimiento Lili Cardoso que puede ser conveniente compartir o no, ¿por qué? Por eso les estamos diciendo, todo tu comportamiento en redes ya está siendo observado, ya hay un perfilamiento, entonces habrá cosas en las que es mejor no participar. A mí me llega mucha cosa y yo digo, ¿yo para qué voy a reenviar esto? O sea, casi siempre todo esto que puede generar una reacción en cadena negativa hasta con temas de seguridad, o sea, es mejor no participar en esas, hay que pensar un poquito antes de tomar una decisión en redes, lo mismo que con los audios que le llegan a uno por las redes que mire qué está pasando esto, lo otro, verifique primero, no se ponga a reenviar cada cosa que le llega. Sandra, hay otra cosa, hay memes que te bajan la energía, no compartas eso, que frene ahí, que se frene ahí el meme, cosas que hagan reír, cosas que no sean burlas de alguien, hacia alguien, es simplemente ponerle conciencia y discernimiento a las cosas. Así es, bueno, saludos en Miami que está por aquí, Johan Sharon, también a Doraida Peñaranda que está contenta con el tema, Pablo Martínez, dice, recuerda las acciones de ahora sí. Ah, bueno, ahí acabaste de decir algo, ponerme otra vez ese, Pablo Martínez, las acciones de GameStop, eso es parte del efecto Elon Musk, sí, miren, eran unas acciones a las que los fondos de inversión, esa empresa se está quebrando y los grandes fondos de inversión que van por encima de las ballenas le apostaron en corto a que la acción iba a bajar, que es un corto en el mercado, un corto es apostar a que algo va a caer de precio, ¿cómo te parece Sandra? Que eso fue hace poquito, Reddit, la red social que te estoy contando y tantos programadores y tantas personas metidas en este mundo de las fintechs, de las empresas de finanzas descentralizadas, decidieron comprar grandes cantidades de la acción de GameStop, la empresa que estaba quebrada, compraron grandes cantidades e hicieron públicas sus compras, 100 mil dólares, un millón de dólares, no sé cuántos y empezaron a comprar todos esos pequeños fondos y la acción se disparó, sí, se disparó demasiado, 800% y no estoy malo, entonces obviamente no es que se vayan a quebrar los fondos de inversión que apostaron a la baja, pero en este momento están muy, muy aporreados porque creo que la deuda de ellos, a ver, ¿qué es hacer un corto? Es pedir prestadas a las acciones, a alguien que las tenga para presionar a la baja para después devolverlas más baratas, eso es un corto, resulta que las acciones las vendieron, digamos, a un dólar y subieron a 400 dólares, no las puedes devolver porque te van a dar demasiado, entonces, ¿qué te toca hacer? Esperar, esperar que algún día baje, es artificial lo que acaba de pasar, totalmente artificial, la gente está comprando una empresa que está quebrada, pero si está subiendo y la gente la está comprando, la pregunta es, ¿existe o no existe la empresa? ¿qué hace que suba? ¿por qué la gente la quiere seguir comprando? ¿por qué no ha bajado? Entonces, a ver, el mundo no se mueve como nosotros creemos por la ley de la oferta y la demanda simplemente, se mueve por percepciones y ahora se pueden unir las pequeños capitales para hacer mover las acciones de lo que quieran o de la cripto que quieran simplemente porque hay una comunidad que decide creer, esto es un tema de confianza. Bien, estaba diciendo Pablo Martínez de una situación que se vivió en Colombia también que fue muy angustiosa, fue en 2019 y fue por culpa también de memes que se vieron a través de WhatsApp, entonces por eso es tan importante tener el discernimiento de ver a qué se le da reenviar y a quién no. Bueno, hoy se siempre pudimos hacer el programa, íbamos a decir que 20 minutos y mira, nos pudimos quedar. Dice, dice Emilio Sojet, para mí el meme es un lenguaje moderno que se viraliza, claro, es que cuando se volvió un metalenguaje es porque es otra forma de comunicarnos, como dice Hyber. Es otra forma de comunicarnos, no es para nada nueva, es nuevo el medio que estamos utilizando ahora que es todo el tema de los aplicativos y del internet que hace que todo se vuelva muy rápido, como les digo, le da la vuelta al mundo en cuestión de unos cuantos minutos y hay memes que pueden durar muchísimo, hay memes que no han pasado de moda, siguen ahí, funcionando desde hace décadas inclusive. Muy bien, vamos a ver, por aquí hay muchos saludos para Hyber, yo no sé, entonces, bueno, aquí está diciendo Azucena Reyes Jerez que dice, al igual que los stickers y los emoticones, es el lenguaje ahora en WhatsApp. Bueno, sí, hay memes muy divertidos, Hyber es, pero fan de los memes, a Hyber le encantan los memes y bueno, lo que nos parece particular es ese otro lado oculto que no conocíamos del perfilamiento digital, de los metadatos que se comparten tuyos, que ahora también se capitalizan en tokens, también hacen parte de criptomonedas y pues eso les queríamos compartir esta noche. Hyber, ¿quieres decirle algo a nuestros analíticos ya para que lo dejemos acá porque me da susto que se me vaya así de la nada la señal? Dale, algo muy simple, miren, el meme que se ve como tan simple tiene varias cosas que lo hacen bastante complejo, lo que nosotros compartimos que a veces le cambiamos palabritas y cosas, realmente eso está pasando en varios países, en varias culturas y aquí se está pasando la cultura, la información a través de eso, pero adicionalmente a eso las nuevas formas de conectar la economía a través de las cadenas de bloques, a través de las finanzas descentralizadas ha hecho que cualquier cosa se pueda convertir en un activo desde un videojuego, desde que la gente esté jugando, creando un avatar y pueda generar dinero a través de eso hasta la simple comprensión de lo que es un meme y cómo se puede seguir una huella a través de un blockchain y hacer que eso se convierta en dinero. Es decir, estamos en algo que es muy loco y es algo que tenemos que empezar a entender desde ahora. El dinero es un juego y tenemos que verlo desde ahí como un juego. No padecerlo, simplemente entender cómo se está formando todo este juego y cómo podemos sacar provecho de él a través de la educación, a través del conocimiento. Todo esto lo podemos ir logrando poco a poco encontrando mentoría, encontrando personas que nos puedan enseñar. En YouTube hay muchísimas cosas. Es comenzar a abrir la mente un poco, no cerrarnos sino antes expandirnos a todas las posibilidades que nos brinda el mercado. Exactamente, mirar siempre lo positivo, no todo tiene que estar cargado de cosas malas. Por supuesto, cuando uno analiza tiene que poner lo malo pero también lo bueno porque entonces lo que vas a estar transmitiéndole al mundo es esto está terrible, esto se va a acabar. No, hay cosas que tienen, todo tiene las dos caras. Así que bueno, yo no sé si por aquí hay una última pregunta. Está preguntando Carlos Rossi, hola Sandra, informativo 20, ¿los jeroglíficos eran entonces memes? Sí, claro, es parte de los memes. Era otro metalenguaje, una forma de encontrarlo y así como les digo, hay varios de esos metalenguajes que se han visto en varias partes donde la gente dibujaba un corazón o dibujaba una flecha o dibujaba algo y eso de una u otra forma es un metalenguaje, es un meme porque es una unidad de información que se comparte en el tiempo que realmente es lo que significa meme. Meme viene de genio. Muy bien, les agradezco muchísimo estar esta noche con nosotros, gracias por su participación, a Hyper siempre porque nos acompaña cuando los miércoles decidimos hablar de geoeconomía y todos estos fenómenos tan impresionantes, mañana vamos a tener entonces esa píldora preguntándonos qué es lo que está pasando y cómo es que piensan, digamos los inversores de las cripto, de la economía digital, me parece interesante y se los quiero compartir, entonces mañana se los tendré, Dios me diante, si tenemos electricidad y si tenemos energía, besos a todos, Dios mío, espérate que llegaron por aquí unos mamertinos, Ivón Quintero, gracias por estar con nosotros y bueno, nos estamos hablando de otras cosas completamente distintas, no sé quién de los moderadores bloqueó a alguien y ya iba a empezar a armar berrinche con política cuando no estamos hablando ni siquiera de política, en fin, este es el mundo, gracias por todo, Hyper, cuídate mucho, Dios te bendiga. Feliz noche, feliz día de mañana, hasta luego. Bueno, ahí está, gracias a ustedes por estar con nosotros, cuídense mucho, chao, chao y bueno, los dejo aquí, pásenla rico, esperamos que mañana tengamos energía, tengamos internet y demás, este programa está para traer mensajes positivos, por eso no entramos ni siquiera hablando de lo que hacen o no hacen en otros canales, no nos gusta eso, presentamos temas con todos los puntos de vista para que ustedes saquen sus propias conclusiones y me gusta que participen con los temas del día. Quiero agradecer a nuestro equipo de moderadores, a Titi Gómez, a Carla Europeza, a todas las personas que siempre nos están apoyando ahí en el chat, gracias de verdad porque su apoyo es muy importante para que podamos llevar a cabo tranquilamente las entrevistas. Cuídense bastante, Dios con todos y Dios mediante a las dos de la tarde, estaremos entonces con todo lo que les tengo frente a este nuevo informe, nuevo estudio que sale. Chao, chao. chau, ha! chau, ha! chau, ha! Gracias.